Una mujer se siente sola y adopta un perro de apoyo emocional, pero no sabe en lo que se está metiendo. Denle like al video para que sus perros no sean así, vayan a seguirme a Instagram, suscríbanse al nuevo canal y síganme en Twitch. Links en la descripción. Good Boy es el capítulo 2 de la serie Into the Dark de Hulu. Esta serie nos cuenta diferentes historias de terror. Cada capítulo es diferente, pero en este vamos a ver un perro bastante peculiar. Y déjenme en los comentarios si les gustaría ver más capítulos de esta serie. Vamos a seguir a Maggie. Es una mujer solitaria a la que le gustaría tener un bebé. Un día va a hacerse una prueba de fertilidad para ver si puede tener hijos. Y en su trabajo la despiden porque es un periódico y ahora todo va a ser digital. Entonces contrataron nuevos escritores y a los que ya estaban los pasaron a medio tiempo. Más tarde le llama a la doctora y le confirma que sus análisis salieron bien. Puede congelar óvulos, pero tiene que hacerlo ya porque tiene 39 años y si se espera más puede ser demasiado tarde. El problema es que este procedimiento cuesta mucho y no tiene dinero. Su jefe la ve muy estresada, entonces le dice que adopte un perro para que le ayude con sus emociones. Más tarde ve un refugio donde ve a este perro asustado y tiene una conexión con él rápidamente. Le dicen que su antiguo dueño fue a la cárcel y que la policía lo rescató, pero nada puede salir mal. O sí. Ya valieron madres. Entonces Maggie lo adopta y lo llama Rubén. Pasan los días y todo normal con su nueva mascota. Hasta consigue un nuevo trabajo, pero vemos que este perro está muy sospechoso. Al día siguiente deja a Rubén en su casa y en el primer día de trabajo se reencuentra con Anny. Ella era su niñera hace algunos años y más adelante la vamos a ver. En la noche llega con Rubén, pero está abajo del sillón y cuando lo quiere tocar le ruge de una forma brutal. No puedo jugar sola. Al final sale y no pasa nada, solo que ve muchos rasguños en la puerta, pero nada de qué preocuparse. Más noche tiene una cita y lleva a Rubén. A Nick lo conoció en internet y todo va bien, pero se da cuenta que esa no es su casa. Nick es un vendedor de casas y esta le hizo pasar como la suya. Después se quiere aprovechar de Maggie, pero Rubén le ladra y él se enoja porque se subió al sillón. Ahora Maggie va al baño y Nick se queda esperando afuera para ver quién es su próxima cita. Maggie escucha un grito y va por Rubén, pero se da cuenta que se escapó. Y cuando sale lo escucha ladrar, pero encuentra a Nick muerto al lado de Rubén. Y al final ella y su vecina creen que lo atropellaron. Al día siguiente lo lleva al veterinario. La doctora le dice que está muy bien y que la sangre que tenía pudo ser porque se acercó al cuerpo. Maggie le dice que nunca lo ha visto jugar, pero la doctora cree que es por la vida que tuvo en el refugio y apenas se está adaptando a su nueva vida, así que es normal. En la noche su ex jefe le llama porque Maggie escribió la noticia sobre lo que le pasó a Nick. Entonces se hizo viral en internet y el mejor periódico de Los Ángeles lo publicó. Estas son buenas noticias y si sigue así puede tener un bono. Días después va una clase de yoga y todos los perros empiezan a ladrarle a Rubén. Pero nadie le da importancia y cuando regresan a su casa conocemos a Bea, la que le renta el lugar. Le dice que en sus propiedades no acepta perros y que si lo quiere ahí tiene que dejarlo en una jaula cuando se vaya a trabajar o si no la va a desalojar de la casa. Al día siguiente Maggie lo deja en su nueva jaula y cuando se va vemos que Bea está en su casa y en ese momento llega Rubén. En el trabajo Maggie conoce a Nate que le deja su número. Cuando llega a su casa ve que Rubén se escapó de su jaula, pero unos segundos después llega manchado y Maggie cree que fue porque se comió su pastel. Después la veterinaria le llama y le dice que los exámenes de Rubén son extraños. Lo tiene que llevar mañana y también va a pagarle la renta a Bea. Ve que su casa está abierta y la encuentra muerta de una forma brutal. Tengo miedo güey. Maggie se asusta y va a llamar a la policía, pero en ese momento Rubén va al baño, ve que está el dedo de Bea y se da cuenta que Rubén hizo todo. Maggie no lo puede creer, pero como lo quiere mucho ve a encubrir su muerte. Ella limpia la evidencia, le lava los dientes al perro y al final se deshace del cuerpo para no dejar rastro. Al día siguiente lo deja en una jaula más grande y cancela la cita con la veterinaria para no llamar la atención. Pasan los días y vemos a Elena, es la administradora de las casas y está buscando a Bea, que es su tía. Elena le dice que está desaparecida desde hace días y por eso llamó a la policía. En ese momento llega un agente que es Nate, él se va a hacer cargo del caso. Con la muerte de Bea, Maggie tiene otra noticia para el periódico y en la noche sale con Nate. Los dos hablan sobre su vida y de cosas no relevantes para la trama, así que nos vamos a saltar esto. Al día siguiente su exjefe le dice que por la última noticia le va a dar un bono, y gracias a eso va a poder pagar el método para tener un hijo. La doctora le dice que este procedimiento va a tener efectos secundarios psicológicos, o sea cambios de humor, insomnio y puede perder el contacto con la realidad, pero es algo normal y le ponen una inyección. Cuando llega a su casa recibe el bono, pero se da cuenta que no es lo que le dijeron, solo son 250 dólares y va a reclamarle a su jefe. Él le dice que le dijo eso para motivarle a escribir más, pero Maggie se enoja, los dos se pelean y al final la despide para siempre. Cuando se lleva todas sus cosas, Ruben se regresa y se va a toda hostia con su jefe a gruñirle. Desde abajo Maggie ve como salpica sangre, y cuando sube ve todo lo que hizo. Ella no se enoja, solo le dice buen chico, en inglés good boy, y por eso así se llama este capítulo. Se deshace la evidencia y baña a Ruben como si nada hubiera pasado. Al día siguiente escribe la noticia de la muerte de su jefe, y por una celebración nos damos cuenta que el periódico le dio el puesto de jefa de edición. Y sí, Ruben está ahí porque la acompaña a todos lados. Después va a visitarle a un detective para hacerle preguntas sobre la primera muerte, la de Nick, el vendedor de casas, pero ella le dice que no vio nada. En la noche Nate le regala una cámara para mascotas, es para que cuando salgan ellos Maggie cuida a Ruben desde su teléfono. Más tarde se queda a dormir en la casa de Nate, ve la cámara de Ruben y en ese momento No mames, casi me cago del susto. Maggie ve que se escapó de la jaula y después regresó. Al día siguiente llega a su casa, desde lejos ve como la policía se está llevando a Elena porque la acusaron de lo que le pasó a Bea. Y cuando entra ve que Ruben está haciendo algo. Después va con la doctora para seguir con el procedimiento, y empieza a alucinar mientras escucha ladridos. Pero como dijo la doctora, esto es algo normal. Más tarde el detective le dice a Nate que revisó el caso de Nick, el vendedor de casas, y encontró huellas que coinciden con el caso de Bea y el jefe del periódico. Unos minutos después le llama a Maggie, le dice que liberaron a Elena porque es inocente, y quiere que le diga todo lo que sabe porque la policía tiene huellas. Maggie se pone nerviosa y se corta. Annie le cuelga y le dice a Maggie que no tiene de qué preocuparse porque ya tienen las huellas del asesino, y en ese momento Ruben la ataca. Maggie le dice que se detenga pero no lo hace, y vemos como Ruben puede transformarse en un perro grande. Se lleva a Annie y la mata. Después Ruben está como si nada, y otra vez va a deshacerse de las evidencias. Maggie llora, se despide de Ruben, y lo abandona para siempre en medio del desierto. Nate está preocupado por ella, y ve en camino a su casa. Pone la aplicación de la cámara que le dio, y ve todo lo que acaba de pasar. Cuando Maggie llega a su casa, Nate ya le está esperando. Le dice que ya sabe todo lo que pasó, y que las huellas que tiene la policía son de Ruben, y del otro perro gigante. Como Ruben es un perro pequeño, Nate cree que él no lo hizo todo, y que hay otro perro más grande. Maggie le dice, Bro, yo no hice nada, no hay otro perro, y todo lo hizo Ruben, pero lo abandoné en medio del desierto. En ese momento llega el perro enojado, Nate le dispara, pero es a prueba de balas. Maggie sonriendo, le dice que todo el tiempo solo quería lo que los demás tenían, y ya lo tiene, pero no es Nate, es Ruben. En ese momento entra por la ventana, y lo ataca hasta matarlo. Después llega la policía, y arrestan a Maggie, que los está esperando tranquilamente. Al final pasan unos meses, y un hombre llega a refugio a adoptar a un perro. En ese momento ve a Ruben. El que los cuida, le dice que su antigua dueña es una mujer loca que está en la cárcel. Él se los lleva, y sabemos que todo se va a repetir. Así termina, Good Boy. Si les gustan los videos, vayan a seguirme a Instagram, a Twitter, vayan a suscribirse al nuevo canal, y sobre todo síganme en Twitch, que ahí estoy casi todos los días. Todos los links se los dejo aquí abajo en la descripción. Ya se las saben, activen la campanita para que les avise de todo, y dejen su like y un comentario para llegar a más personas. Yo soy Juan León, y nos vemos en el próximo video. Claro que sí. ¡Gracias!